Saludos amigos, quien les habla es Andrea, vamos a dar primero los avisos, recuerden que el perfil tiene toda la información y los links a mi web, lo del twitch, los dos canales de youtube, también que si les gusta lo que hago y quieren apoyarme para que pueda seguir haciéndolo pueden seguirme, suscribirse, hacer donaciones o regalitos tanto desde twitch como desde mi web, hasta aquí los avisos y comenzamos. Empezamos con la aventura en Skyrim, acá en la aventura de Reina, la Dovakin, nos encontramos en este momento en una de las casas, en la mansión Hedharchen, es una de las mansiones más grandes, por lo menos hasta ahora que yo había visto y que ya venía antes de las actualizaciones, pero es de las mejores en realidad, porque incluso el paisaje hasta es más seguro, digamos, o sea todo el entorno es más seguro, o sea hay que cuidarse por ahí de los trolls de Skarcha y esas cosas, pero armándolo más o menos bien a la casa se puede vivir tranquilo ahí si tienen niños y eso. Bueno, es la que yo vi más segura para las niñas que había adoptado. Bueno, vamos a ver el tema de las misiones. En realidad estaba queriendo terminar de juntar a los a las mascotas nuevas, hasta ahora ya tenía al conejo, que lo mandé a otra de las casas, a una de las casas nuevas. Lo último que fuimos a buscar, no, no fue lo último, fuimos a buscar a la cabra sí, y lo último que había quedado hecho, era cuando fuimos a buscar al Kiber, que lo encontramos por allá, por Riston, y ahí nos encontramos con otra misión, la de alma dividida, y estuvimos haciendo esa misión en realidad. Por eso siempre empiezo poniendo que, en el título poniendo que estoy buscando a las mascotas, pero como es una misión muy secundaria, aparecen otras misiones que parecen más importantes. Aunque nada es más importante que ir a buscar a las mascotas. A ver, ¿qué podemos hacer? Me quedaba. Tengo que elegir entre ir a buscar a la zorrita o ir a buscar a la araña. Podría ir a buscar a la zorrita. Lo genial es que yo pensaba, o pues no sabía, creído que eso podría ser así. Había especulado acerca de que a los otros los tenía que matar, digamos, ¿no? Porque una la compré, el otro lo encontré y posiblemente su dueño estaba muerto. Y pensaba que las otras tres mascotas también tendrían que haber tenido a sus dueños muertos. En realidad yo había especulado acerca de que yo iba a tener que matar a sus dueños, o en alguna misión, o algo por el estilo. Pero no, no fue necesario en realidad. Generalmente es como que hasta ahora, o los compras, o las mascotas realmente necesitaban otro dueño que les cuidara, porque su dueño anterior había muerto en situaciones raras, sospechosas, pero había muerto. Y ellos estaban ahí. Al esquiver estaba encerrado en una jaula, pobrecito. Y se iba a morir de hambre adentro. Estaba medio loco también cuando salió. Y era bueno también. Era muy tranquilo, muy dócil. A ver, vamos por la zorrita. Me gusta mucho que hayan puesto mascotas. Más mascotas. Me parece un detalle muy bonito. Aquí. Bueno. A ver. A ver. Oh, este lugar. A ver. Como que no hay muchas opciones. Bueno, voy a ir a ese lugar. Bien. Vamos a ir por ahí. Hablando de mascotas. ¿Dónde está? Igual es como que acá en Dan Riel las historias son todas muy tristes. Este. Es muy poco lo que hay que funciona bien, digamos. O sea, en la vida, ¿no? A ver si le dice. Es esto. Es esto. Ah. Me quedo como me mira. Ok. Es un buen chico. Es un buen chico. Bueno, este también había tenido una historia muy triste. Estaba solo en una cabaña. Porque su dueño había muerto de anquilosamiento. Pues lo había mordido a un esquiver. Y se había enfermado. Y se murió ahí. Y el porro se había quedado ahí. Solito. Haciendo la custodia en la cabaña. Y bueno. Y me lo traje. Pues que te lo traes. Pero no necesariamente es tuyo. Creo que si le dice. Que se vaya a su casa. Se vuelve otra vez a esa cabaña. Solo. Y se queda ahí. Con el dueño muerto. Entonces que no hay que decirle que se vaya. Me parece. Porque. No. Es como temporal. No es que es tu mascota. Es como una especie de seguidor. Y se queda ahí. Así que. No. No hay que. No hay que dejarlo ir. En realidad. Bueno. Pero estaba diciendo. La mayoría de las historias. Son tristes acá. No. Esta podríamos decir que tiene un final feliz. Porque la tenemos acá. Y lo vamos a cuidar. Exacto. Por ahí lo único. Lo único triste. Es que cada dos por tres le dicen. Perro idiota. Pero. Más allá de eso. Ahí le pusimos un. Buen pedazo de carne. Para que coma. Por allá. No es desorden. Que en la casa. Realmente. Se lo puse a propósito. Ahí para. Hacerle cuenta. Que el perro coma. A que el perro coma. Para que el perro coma. Y después. De las mascotas también. Las niñas. Se pueden conseguir sus mascotas. Pero eso. Ya desde hace mucho. Me tengo que asegurar de no tener objetos llevando. Después ando llorando de que peso mucho. No. Estoy bien. Estoy bien. En realidad. Llevo un montón de cosas. Pero. No las voy a sacar. No. Que aparte son cosas que quiero probarlas. Y me olvido de probarlas. Y las sigo llevando. Algo que me gusta mucho también. Es el tema de las mochilas. Me parece que le aporta un. Un detalle. Digamos. Al tema del rol. Digamos. Porque. Uno tiene todas las cosas en el inventario. Y veces. ¿Cómo puedes tener? O sea. ¿Qué las estabas llevando? ¿Metidas adentro de la armadura? ¿En un bolsillo? No. Ahora llevamos una mochila. Tiene sentido. Tiene sentido. Capaz que tiene alguna utilidad más también. La verdad. No. No. No lo sé. Igual cada una tiene como hechizos. Que te permite llevar más peso. O que. No sé. Distintas cosas. Te amplía. Digamos. El inventario. Y otras. Por ahí. Resistencia al fuego. Resistencia a la escarcha. Y todas esas cosas. Sí. Bien. Acá. Ay. No me acuerdo. ¿Qué había leído? Que la. Habíamos encontrado un diario. Que explicaba todo. Acerca de las mascotas. Y la zorrita era. ¿De quién era? Sé que la araña era. Así como. De un mago puede ser. No me acuerdo. Vamos a ver. La zorrita tal vez era de otro. De otro. De otro ladrón. Me parece. Porque el esquiver era de un ladrón. De un ladrón en realidad. Bueno. Carterista. Un carterista. En realidad que era muy mal carterista. Pero yo estaba pensando. Había dicho eso. Que el tipo en realidad no se la supo hacer bien al negocio. Porque ya que era carterista y había entrenado un esquiver. Podría haber hecho. Resulta que. Le decían que no. No le aceptaban en el gremio de ladrones. Porque. O sea. Era un mal carterista. Y la verdad que daba pena. Y no. No le dejaron ser parte del gremio de ladrones. Y se estaban muriendo de hambre. Y. Y así es como se murió. Ahí está la zorrita. Este. Así es como se murió. Y yo pensaba. Digo. Si pudo entrenar a un esquiver. ¿Cómo es que no hizo negocio con eso? Porque. Podría haber entrenado más de uno. Haber empezado a vender esos. Bichitos. Entrenados. Y ese podría haber sido su kiosquito. Su negocio. Incluso después lo hubieran aceptado. Con los brazos abiertos. En el. Gremio de ladrones. Por ser un especialista. En entrenamiento animal. Para el oficio. Pero bueno. No se avivó. Y se murió primero. Eso es triste. Otro que está muerto. ¿Eh? En teoría. Están todos muertos. Ay no. Hay sangre ahí. No solo está muerto. Sino que además. O lo mataron. Lo mataron. No creo que lo haya matado el zorrito. Porque el zorrito está muy tranquilo. Y no le faltan pedazos. Así que el zorrito no le ha matado. Ay panecilla. No. ¿Qué va a ser? Es un pastelito. Es un pastelito. La zorrita cosita linda. Estás cuidando a tu dueño. No, no. No le voy a hacer nada. No me mires así. Ok. Ya lo mataron. Ya no le podemos hacer más nada. Tranquila. Ok. Vamos a ver. El diario del ladrón. Anadista. Granate. Oro. Pastelillo dulce. Mmm. Pastelillos dulces. Bueno. Un muleto y vamos a leer el diario. Cuatro de primera semilla. Pues sí. Que se me dan bien los animales. Ajajaja. Sí. Es que se me dan bien los animales. Será porque soy vos, Merdysel. Hoy se me ha acercado una zorrita. Y ha empezado a pedirme comida. Ni corta ni perezosa. Ah. Ok. En ese momento no tenía nada. Salvo un panecillo. Ah. Pero eso se hace una panecilla. Ah. Un panecillo dulce. Pero no le hizo asco. O sea. Que le gustó. Me pregunto si mi don con los animales funcionará con los caballos. Sería facilísimo rogarlo. Uh. Sí. Claro. No entiendo. Pero los caballos en realidad son así como los perros fieles en realidad. Los caballos también tienen un poco de... Se resisten a los extraños. Son muy fieles también porque es como que se sienten seguros en su espacio. Donde ellos conocen. Y si ven a un extraño que se los quiere llamar capaz que no es tan tan sencillo. Aparte la zorrita le estaba pidiendo algo. Tenía hambre. El caballo en teoría no tendría que tener hambre. Tendría que tener la comida en el establo así que sin necesidad es un poco complicado. Quien se dé primera semilla. Esa bola de pelo no me deja en paso. ¡Oh! Bueno. ¿Qué creías? Le ibas a dar un parecillo y te ibas a librar de ella. Me sigue a todas partes. Incluso a las cloacas. Al menos es silenciosa y no alerta a los guardias. Le estaba ayudando a parar y la otra va detrás y dice... ¡Oh! ¡Oh! ¡Un zorro! ¡Oh! ¡Un ladrón! De manos de lluvia. Ah, sí. Primero de manos de lluvia. Listo. La zorrita tiene buen olfato para los objetos de valor. ¿Cómo es eso? Esta mañana sin ir más lejos. O sea, tiene la habilidad... La cabra tiene la habilidad como de llevar más peso. El conejo te encuentra ingredientes especiales. La araña no sé qué hace. Calculo que combate. El esquiver te puede encontrar comida. Porque te podías pedir que te vaya a buscar comida. Allá vos si querías comerte la comida entra ahí al esquiver. Pero bueno. Y sí, te la comes. Y esta, bueno, encuentra cosas valiosas. Pero de todas maneras, esto de que tiene buen olfato para los objetos de valor es un poco raro. Aunque podría ser porque hay animales... O sea, no la palabra olfato, ¿no? Pero hay animales como por ejemplo el cuervo que le gustan las cosas brillosas y todo eso y capaz que... La zorra también tenía eso de que veía cosas brillosas o bonitas y se las robaba. Como cuando tu perro te trae algo para que le des algo más. Y dice, oh, encontré esta alpargata. Dame otro panecillo. Esta mañana, sin ir más lejos, sacó un medallón de plata del barro. Ah, bien, 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 bien. Si no hubiera empezado a hurgar el suelo en las... A hurgar el suelo en las patas. Con las patas, ¿será? Y hay varios de estos... De estos errores en las escrituras. Pero bueno, no podemos quejarnos de cómo escribe un muerto, ¿no? Lo habría... Encima ya bastante que escribe. Porque en esa época y los ladrones... Era bastante culto. Tenía su propio diario. Si no hubiera empezado a hurgar el suelo en las patas... No lo habría visto jamás. Bueno, no sé qué quiso decir, pero me supongo. ¿Será que las cosas brillantes la atraen? La verdad es que no la culpo. Claro, es lo que yo estaba diciendo. Le atraía las cosas brillantes como a los cuervos. Los cuervos se llevan esas cosas a sus nidos, así. Y otros pajaritos. Hay otros pajaritos también que hacen algo parecido. Nueve de mano de lluvia. Encontrar a panecillas es lo mejor que me ha pasado. Encontrar a panecillas es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. La zorrita. Tuve una vista... Tiene una vista y un instinto más desarrollado que cualquier ladrón al que haya conocido. Bex incluida. Bien. Ni me acuerdo de la última vez que me pasaba tanto el monedero. Que me pesaba tanto el monedero. Ah, está bien, ya. Cada vez que camino empiezo a tintinear con un batallón de imperiales. Uh. Creo que... A ver... Ah. 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 Creo que intentaré domesticar algunos de los lobos que hay fuera de la ciudad Bueno, a ver, zorros y lobos no es lo mismo O sea, domesticar lobos te va a hacer un poco más complicado con un panecillo Tal vez no los convenzas Ay, habrá querido domesticar un lobo y esto es lo que le ha pasado Por eso hay tanta sangre Pero qué raro que esté entero igual Bueno, a ver Algunos de los lobos que hay fuera de la ciudad Hay otros ladrones que me han estado echando el ojo Uy, pero se lo pensarían dos veces antes de asaltarme si tuviera un lobo detrás de mí Claro, la zorrita por ahí no es como tan... Si te pueden morder o algo, pero no es como un lobo, sí Igual él como que se vio... Me parece que se vio el negocio No, no, tampoco vio el negocio que estaba diciendo yo Porque él no dice de vender animales entrenados, eh Debería haber pensado en vender animales entrenados Bueno Todos piensan en buscar más animales y seguir entrenándonos Pero como que todavía no les cayó la ficha de que los pueden entrenar Si hubieran pensado en el... Digo, de que los pueden vender Pero si les hubiera caído la ficha de eso Capaz que lo hubieran hecho un poquito más responsablemente y... No estarían muertos Igual que les pasó Es como que los estaban... Dice que los estaban persiguiendo otros Así que capaz que lo mataron antes de que pudiera intentar... Encontrar a los lobos Porque si hubiera encontrado a los lobos de seguro que no estaba entero Bueno, él solo está muerto y hay muchos años nada más Bueno, no importa Salsa, salsa, hay mucha salsa Bueno Bueno, ¿qué tengo que hacer? Si ya tengo eso me puedo llevar a la zorrita Hablar con panecilla Hola panecilla, ¿quieres un premio? Yo tengo Panecillo dulce Si no te hubiera tenido un panecillo dulce No me lo puedo llevar ¡Ay, qué linda! Es muy bonita Ok Vamos a quitarte el collar ¿Por qué? No, si te queda muy bien el collar ¿Por qué? ¿Qué pasa con el collar? Vamos a ponerte el collar Me queda muy lindo el collar A ver... Necesito que lleves algo Vamos a revisar el collar a ver qué es lo que dice ¡Ay! Despacito, despacito Quieto, quieto No te asustes Quédate, quédate Ya está Despacito Ok Bueno, ya está ¿Ve? Ah, no se ve el collar Solo se lo pones o se lo sacas Es como una cuestión estética Nada más No es que tiene algo Bueno, igual vamos a darle unos pancillos Para que lleve su comida ¿Tengo más? Debo tener Sí, ahí tengo Se lleve todos Bueno, ahí está Ok ¿Deje que me siga? Creo que no Ey, no te puedes quedar con él Ven conmigo Ah Bueno Bueno Acabo de encontrarme con los lobos Y sí Bueno, había pasado lo de los lobos No, no Era cuestión de dar la vuelta Porque Estaba de espalda Y yo Menos mal que estaban muertos Porque si no me hubieran mordido Ay Sí, habían sido los lobos Y se murió desangrado De las heridas que ya le habían provocado Algo así Y por eso no lo de No lo habían destrozado Porque Sí, sí Fueron los lobos Fueron los lobos Solo que también los mató Un desastre lo mío Tendría que haber mirado Eh, solo lo miraba él Y decía Esto es lo que pasó Ni siquiera Observé la escena del crimen Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Bueno Llemos un poco De piel de lobos Ay Eso no me gusta Ok Vamos A ver si la daga Tiene algún nombre especial O solo es una daga Solo es una daga de acero Bueno Yo pensando Un montón de cosas Cuando podría haber dado Un par de vueltas A mi alrededor Y Mal hecho Mal hecho Ajá Y ahora Qué nos falta hacer Dígame Qué linda eres Muy bien Ok No, 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 no Esto es muy mal Ven conmigo Vamos Ay, me la va a terminar matando Qué boluda que soy No, no No veo nada Agarra el conejo Me quedé tildada En medio Ay, esto es otro Bus No, esto no va a funcionar Quedé atrapada En el En los conejos Los conejos me atraparon Pasó igual que con la casita Con la casita Del farmer A ver si puedo salir A los saltos Pero me atrapó El El conejo Odio esto Estos errores A ver si puedo hacer A ver si puedo hacer algo acá Turbechina Vamos a usar este Ahí está Bueno Ok Moraleja Los conejos Ahora te pueden atrapar Igual que la casita Falmer Esa también Que no te dejaba salir Vamos a ver En qué parte Me deja Pero Tengo que mandarla A la casa Antes de que la maten Conmigo ¿Qué pasó? Ah, nada No hice absolutamente nada Bueno Como si no hubiera hecho Absolutamente nada Bueno No importa Mejor No porque Me parece que ya me la habían matado No estoy segura No sé si mueren Estos animales Realmente Porque Me hacen preocuparme En realidad No sé si mueren No sé si mueren No te vas a golpear No No sé si mueren Bueno, ya restalbimos todo, ahora solo la llevamos. Uy, ¿por qué ahora no la encuentro? Bueno, vamos a correr a otro lado porque ese dragón a toda costa quiere pelear conmigo. Bueno, ya se queda aquí. Ay, no recargué comida tampoco, no agarré nada en mi casa. Bueno, ok. Escarcha, escarcha, bien, escarcha justo, justo. Y los guantes le doy. Carga, no. ¿Qué quiero? Solo tengo estos guantes, bien, eso no es posible. Poyares. ¿Cuál es el de las cachas? Este no. Tengo demasiadas cosas. Bueno, para los saludos vamos a ponerlos. ¿Dónde está? Acá. Un grito. Un grito. se va a ir ¡No! WTF, estoy jugando muy mal porque la guardé Ni siquiera la guardé Claro, pero en realidad estoy haciendo mal todo desde el principio desde que no agarré ni comida. Es que estás pensando con los pies. Corres a hacer lo que quieres hacer y no estás haciendo las cosas mismos. Esto no puede ser así. Ok. Igual tengo demasiados collares que no sé por qué estoy llenando tantos collares. Tantos collares. ¿Y por qué lo tengo de favorito a este? Tampoco es tanto. Y tampoco lo necesito en realidad. Pero bueno. Collar de manejo extremo. A una mano. No estoy usando una mano. Bueno. Todo esto. Tengo cosas que no tienen sentido de estar ahí. Descarga creciendo. Descarga por allá. Pero igual me guarda lo que estaba teniendo puesto. Tal vez ya lo tenía puesto. Bien. Estaba diciendo que no tenía comida. Que no tengo comida. No. Comida cruda. Bueno. Tengo la hora de entrar y salir. Capaz que como que. Cambia un poco eso. De que apenas llego. Me empieza a molestar. Y el coso. Y yo. Todo lo que quiero. Es ir a llevarme la zorra. Está cargoso el dragón. No, no. Así es. Y que hay que agregarle. Palabra. Y que no se vuelve. Tiene una buena idea. No. 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 Ah. No. 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 Ok. Ah, 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 ah. Y a dejar esto. No, no, había un pedazo de carne que no tenía mucho sentido llevar tanto. Sí, perfecto, ya está. Ok. Dejar. Y te dejo. Listo. Ahora sí, debería funcionar. Y tengo que acordarme de guardar. Ese es el error que estoy cometiendo. No estoy guardando. Ajá, vuelve por ahí. Sí. No es fácil, no es fácil. Los dragones son muy, muy peligrosos. A ver si es así. Vamos a hacerlo rápido esto porque... Ya lo leímos. Sí. Ok. Espérame en casa. Así ya no me estoy pensando que te va a pasar algo. Que igual puede que no le pase nada, pero... Acá. ¿Dónde están todos? Sí, ahí. Y yo me voy para el otro lado por las dudas que venga el dragón psicópata ese. Está obsesionado ese dragón. Bien. Ya está. No, ya no está apareciendo. Es porque no estaba guardando. Entonces aparecía, 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 aparecía. Para castigarme por no haber guardado. Ah, esa roca no la tengo. Voy a ir a buscarla. El menhir. A ver... Ah, mira qué lugar más bonito. Hay algo ahí abajo. Debe haber un barco hundido, pero ¿cómo es que hay un barco ahí? O sea, ¿a quién se le ocurre ir a navegar ahí? Pero es un río. Igualmente. Sí. Ahí, a ver. Vamos a ver. Sí, sí. Es un barco. Hay un barco hundido. Bien. Oh, acaban de flotar unos huesitos. Ok, que me estoy llevando de acá. Ajá. Ajá. Ok. Sí. Unas de estos. Ah, porque están los peces asesinos. Por eso están los huevos esos. Deben estar los peces asesinos esos. No sé. Tal vez sea mejor que me vayan aquí, pero... Oh, almejas. No, pero no hay más nada, ¿no? No parece haber más nada. Voy guardando por acá por si me agarran los peces y me matan. Me pueden matar los peces. Ok. Ahí está. Parece que no hay más nada acá. Igual tengo que tener cuidado en no meterme en cualquier lado porque... Ya me atrapan los conejos y me tienen ahí y no me dejan salir. Con más razones. Conejas. Hay algo raro acá. No, no hay nada raro. No hay nada raro. No hay nada raro. Solo hay muchos de estos huevitos. Creo que ahí me están atacando los... O pues, a ver. O no. No, tal vez no. Bueno, está todo muy hundido. Nada, no puede. Ya está. No, no, no hay nada. Tal vez sea alguna parte o alguna misión después, pero... Por ahora no hay nada. Pero encontré un barco hundido. Sí, ya está. Y yo estaba haciendo... Siguiendo el rastro de un mejir. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Gluc, 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 gluc. Gluc, 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 gluc. A ver. Sí, llegué. A ver. Sí, llegué. Piedra dama. Salud y aguante, ¿sí? A ver. Muy bien. Interesante. Ya la había visto antes que no me había dado cuenta de la forma que tenía. Vale. Ok. Ok. Listo. ¿Qué me conviene hacer? Ah, sí, 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 sí. Tengo que seguir buscando a las mascotas. Bueno. Me faltaría la araña nada más. Con eso terminaría con las mascotas. ¿Estoy cerca? No veo. No estoy. Creo que no estoy cerca. Pero bueno. Ok. Vamos acá. Sí, quiero viajar ahí. A ver. Sí, quiero viajar ahí. ¿Qué? Estoy ahí al lado. No me deja. No me deja. Dice que es la ubicación actual, puede ser. A ver, no. Vamos a ver mi ubicación actual. Nada que ver mi ubicación actual. ¿Por qué no me está dejando seleccionarlo? Debería dejarme seleccionarlo o estoy como si estuviera dentro de una casa. ¿Me salió algún mensaje? No. A ver. No puedes viajar rápidamente mientras tengas enemigos cerca. Ah, tengo enemigos cerca. ¿Dónde están los enemigos? Deben ser los pececitos. Estaba diciendo yo. Ni los vi a los pececitos. Mineral de hierro. Eso está muy bueno. A ver. Qué hermosa imagen. Me encanta. Es tan bonito. Sí. Precioso. Bueno, a ver si ahora sí me deja ir. Bueno, no me acuerdo dónde tenía que ir. A ver. No. Allá. Allá. No. Eso no ¿por qué? No hay algo. No hay algo. Tampoco. No. Voy a tener que ir de acá. Si quiero poder desplazarme voy a tener que ir a otro lado. Y así se ve encima de las corrientes Eso está muy bueno también Según como mirás Puedes ver las corrientes Muy bonito Muy bien hecho Muy bien hecho El arte de Bethesda es muy bonito Es que Tanriel es una tierra muy bonita Ok De aquí podré hacerlo No me deja Qué exigente ¿Qué voy a hacer? Ah ya 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 veo por quién Y me está Me está Invitando que vaya a pelear Pero tonto Tú no me dejabas viajar A ver huesitos Interesante Otro huesito Pero no era mi intención en realidad Si me hubieran dejado de ir Me hubiera pasado todo esto Ahora sí Todo por esos esqueletitos Amén ¿Más? Así ¿Qué voy a hacer? Sí Yo Yo No 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 Bueno, acá tenemos arañas Para los que tienen miedo a las arañas Esta es una de las misiones Es los escalofriantes Escalofriantes Ay, claro, ¿qué? No había hecho la relación Bueno, si vengo a buscar a la araña Así que bueno, quienes le tengan miedo a las arañas No pueden venir a buscar a la araña y a la mascota Dejenla No hagan la misión Acabamos de sacar muchos ingredientes No sé si se ve Pero sí, debería verse Es un mamut que tiene los huevos de la araña puestos encima Es un asco Pero eso fue muy repugnante Pobre mamut Claro, los arañas tienen que comer Pero eso de ponerle los huevos en la comida Y debe ser a propósito Justamente para que las crías se alimenten Pero Naturaleza, naturaleza Tengo que pelear para llevarme a la araña Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Bien Ok, ok Ok, ok ¿Botón? Oh, un botón Activar botón Mmmmmmm Ajá 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 Ah, yo eh Maté a las arañitas Que estaban acá Antes de irme por el lugar Que... Pará, no estoy segura. Me abrió una puerta por allá, pero yo no estoy yendo por otro lado. Estas arañitas deben ser las crías para después seguir entrenándolas. O sea, quien sea que entrenaba estas arañas. Tenía más arañas por acá, digamos. Acá las criaban y después las entrenaban. Se siguen moviendo. Esas son unas cosas espeluznantes que ocurren aquí en este juego. Ya está muerta la araña, pero... ¿Qué está pasando? Ah, están subiendo las de abajo. Pero se siguen moviendo y eso es un poco espeluznante. Lo mismo cuando matas a alguna persona, también pasa lo mismo y se sigue moviendo después. Tiene que ver con la física del juego, pero... Es medio raro. El dragón, matas a un dragón y todavía se mueve. Ok. Queda mal apoyado el cuerpo y se sigue moviendo. Bueno, en realidad es de lo que estoy hablando que queda mal apoyado el objeto. Y se sigue moviendo. Pero bueno. Esto es tan real y aquí ocurren cosas extrañas. No sé si estoy llegando al mismo lugar realmente. Ah, es posible. Yo estoy yéndome muy lejos. Ya que estoy pensando que... Tal vez debería ir a ver de una que es lo que hay allá arriba. Y después bajar acá y pelear con ese tipo. Porque ya estoy viendo que esto se hace muy largo. Para abajo. Y tal vez yo me estoy equivocando de camino. Porque doy la vuelta y siempre... Hago la parte última. Primero una cosa así. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué hay acá. Eso hace que también sienta que no es tan buena idea. No se cerraba. Que no era tan buena idea venir. El tipo vivía acá. Hizo un ritual. No. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esto? Hay una bruja. Hay una bruja entonces. Tenemos una bruja escuchó a alguien cantando. Tenemos que movernos con precaución. ¿Has oído algo? Sí. ¿Qué ha sido eso? Hay vampiros. Ah, claro. Sí. Bueno, la araña es de un vampiro. Está bien. Eso tiene sentido también. O no. No sé. ¿El tipo que está ahí? ¿Un elfo oscuro? Por aquí. ¿Y tú qué pensabas? Que solo era un... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué fue ese comentario? No lo entendí. ¿Qué onda? La llave de la jaula de la araña. Ah, igual tal vez después tenga que ir para abajo. Oro, polvo de vampiro. Sí, era un vampiro. Diario del vampiro investigador. Bien. A estos sí los matamos. Entonces hasta ahora venimos. Aún no lo compramos. Muy bien. Muy bien. O sea. Aún no lo compramos porque era de un... De un granjero. A la cabra. Al otro lo encontramos porque... Su dueño se había muerto. Necesitaba que alguien lo cuidara. A los otros dos también los encontramos porque sus dueños se habían muerto en situaciones medias complicadas. Bueno, sí. Tres. Y a este le matamos a... A sus... Y no sé si son... No sé si a estos les... Sean como así como dueños como los otros. Digamos que les cuidaban o algo así. Esto directamente me parece que como son vampiros... Los vampiros posiblemente no sean sus mascotas, sino... Así, mascotas en el buen sentido, sino más bien como que la esclavizan a la araña, ¿no? A ver. Así que lo que estamos haciendo es liberarla y por eso estamos matando a los vampiros. Aunque mis hermanos se empeñan en asustar a los mortales para potenciar el favor de su sangre. Ay, qué mal. Para mí el dolor la endulza mucho más y no hay nada que cause más dolor que el veneno de una araña congeladora. Sí, son muy perturbados los vampiros. Eso de que generan químicos en las personas para que tengan distinto sabor. Por el dolor o por el miedo. A ver. Por desgracia, el método tradicional para extraer el veneno de una araña congeladora consiste en matarla. Una empresa tan ardua como peligrosa. El veneno obtenido por medios violentos se antoja insuficiente. Para los experimentos que pretendo llevar a cabo. Ah, quería una araña que constantemente estuviera muertiendo a sus víctimas. Así pues, he capturado una araña congeladora de las profundidades de la cueva para ir recolectando su veneno. Claro, y yo estaba yendo justamente a la cueva y no tenía ni la llave ni nada. Iba a matar a todos y después va a tener que volver por eso. Es lo que digo, siempre hago las misiones al revés. Veneno, que parece ser más potente de lo normal. Sí, es como que la especializó en realidad a la araña. Como cuando las vacas lecheras, así y eso. He descubierto que posee atisbos de inteligencia. Y las arañas pueden ser muy inteligentes también. He intentado domesticarla para que obedezca ciertas órdenes. Como pica, muerde, mata. Ay, qué deleite sería tener una araña que enredara a mi presa con solo pedírselo. Ay, las cosas, las cosas que quieren los vampiros. Tóxicos, tóxicos. Creo que la llamaré aracnia. Sí, esta araña es pelea. Pelea. Bueno, me llevo su diario. Pobre la araña. Voy a disfrutar con esto. Sí. 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 ¡Ahhh! 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 Vale, la historia está buena Vamos a ver Si podemos ¿Aquí? Entonces me corro al lugar Venga Ya no puedes cumplir tu palabra Ok A ver, buscar No saber qué hay en esta casita Casita horrible Nebrosa, horrible Horrible Hachas de guerra Cofrecito Pasío Oro Poción de curación Oh, una persona Debería llevar unas coles a casa Pero bueno A ver Creo que las llevé Ahora se agarra igual Cornamentas Bien Patatas Estos harapos sangrientos También siempre me los llevo También y los guardo allá A ver que Porque eran de las víctimas Es evidencia Es evidencia Esos tomates no se vean 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 Esos tomates no se ven en buenas condiciones, no se ven ricos, se ven como si estuvieran medio feos, o sea, deberían mejorar la textura de los tomates, porque tienen frutas muy lindas y muy buenas, y sin embargo estos tomates sí se ven reales, pero se ven feos, o sea, como si ya estuvieran medios podriditos. Faltaría que estuviera un poquito reventadito nomás y que le saliera la cosita blanca esa, tienen que cambiar la textura de los tomates si quieren que parezcan ricos, porque no están buenos, porque tampoco es que dice esto es tomate asado o algo de eso, no, no es eso, son tomates, solo son tomates, quisieron que se vean realistas, pero la textura no está bien, no sé si no comen muchos tomates o no usan muchos tomates para cocinar o algo de eso, pero tienen que haber visto un tomate. Y eso no está en condiciones, si comen los tomates así se van a enfermar, señores de Bethesda, no coman los tomates así, esos tomates no están para comer, son peligrosos los tomates cuando se comen en malas condiciones, muy tóxicos, ¿no? Ok, a ver. Y no queremos que se enfermen porque tienen que seguir corrigiendo el código del juego. Actualizándolo, enseñándole cosas nuevas. ¡Ay, ay, el fuego, el fuego! ¡Foco, foco! ¡Foco, foco! Acá lo importante es que no me caiga, porque tengo problemas con eso de los pasajes pequeños. ¿Ya está? Vamos a ver si hay algo acá abajo. ¿Algún cofrecito? ¡Mmm! ¡Yí, yí, yí! ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Ok No, no entiendo Esto es una pared Esto es una pared Uy Como que no estoy captando Ah, no, no Esto que parece que Esto que parece que es y si, si es Entonces vuelvo A ver si hay algo por acá O estoy confundida Parece que hubiera No hay algo acá No, lo único que hay Es un pedazo de muro Para que yo me esté Ah, no, sí, ah Un cofre, un cofre Bien Bueno No, no sé No sé si vale la pena Llevarme esto, pero Debería intentar Ver si todavía tengo que desencantar algo Pero Bueno Me lo llevo para ver si tengo que hacer algo de eso Nada más Igual en teoría Tengo todos los encantamientos Pero Como nunca me acuerdo bien las cosas Tengo que verificar Ay, se bajó la araña Pero si voy a terminar matando a mi mascota Ah, no Mi mascota va a estar en la jaula Es muy grande A ver Igual estos niveles Más 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 bajos Debe ser muy difícil Ah, beta Mira Vamos a darle un poco A la minería Para eso llevo el pico Estamos en micro No, no, no No estamos en micro ¿Ya está? ¿Ya está? Ahora sí Cofre El bloqueo extremo Me lo llevo por las dudas Pero Bueno, nada Igual tengo que ordenar las cosas Y ver que tengo Que no tengo ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Ya, ¿qué hago? ¿Caya un cuadrado? Bueno, ya Ya está Nada No entiendo Ya está ¿Y dónde está mi mascota? ¿La maté? Tal vez no debí matarla Hoy estoy confundida No sé cuál es mi mascota Entonces A ver Ah Entonces quiere decir Que no tengo idea Por allá No Está claro No tengo idea Tengo que salir de acá De acá abajo Ah Para 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 ¿Por ahí? ¿Por qué se va por ahí? No Yo le estoy pegando a las paredes Bueno No, no es por ahí Bien Por acá Ya estuve acá Sigo derecho 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 Y ahora Estoy mal Estoy mal acá Me equivoqué A ver A mi derecha No hay nada A mi derecha O sea ¿Cómo? Claro que no estoy viendo La jaula No, ya Vamos a bajar Vamos a subir Vamos a seguir bajando Lo que hay Vamos a ir para acá Sí, para acá Vamos a subir ¿Qué pasa? Bueno Está siendo difícil encontrar la araña Eso debe ser el poder que esperaban Que todos fueran a buscar la araña O porque la araña como al ser Útil para las peleas Entonces bueno La susita va a ser un poquito más difícil de obtener ¿Sí? Eso Por eso Podía ser tan fácil tenerla ¿No está bien? Sigo sin saber ¿Qué tengo que hacer? No encuentro la... A ver... ¿Tiene que ser afuera? No puede estar afuera Y no la vi Estaba afuera y no la vi Bien Tengo que volver a salir de aquí Ay, sí, sigo con esto No, debe ser que estaba por acá en alguna parte Y yo no la vi Y yo no la vi Pero no creo Sí, no, yo no la vi Vamos a ver Se la ve de atrás Es que no la vi Es que no la vi Es que no la vi Ah, claro No, no No había ido para allá Pero de todas maneras No estaba activado Hasta terminar de matar a las arañas Supongo Sí, está bien 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 Ya está Ah, un libro Y... A ver Ah, esto lo había leído O sea Te he te enseñado Vamos a ver Vamos a liberar Es bonita Es azul Hay realmente unas arañas Que son azules Pero así Azules, azules Como las mariposas Como las mariposas azules Son muy bonitas Pero no es que realmente Esos colores Igual que con la mariposa azul Pasa Sus colores No necesariamente son colores En el bichito Sino que son Bueno, esta no es tan azul Como esa Esta tiene como toques turquesas Pero me recuerda a esa araña En realidad tiene que ver Con la estructura Con la microestructura Que tiene el bichito Y como refleja la luz O sea No es que tenga eso Como pigmentación Pero es hermosa Es hermosa Y son muy venenosos Bueno, esta tendría que poder llevarla conmigo Porque no pasaría nada No creo que la maten Se defiende Pero también tendría que tener cuidado Porque capaz que la maten Y después me quedo sin la araña Ajá Vamos a leer La extracción de la ponzoñosa De la ponzoña De la araña congeladora Ajá La extracción del veneno Mis reservas de veneno De la araña Para, no tiene No tiene Es un libro Pero no tiene Quien lo escribió Debe ser La vampira esta Y no quiso Ella dijo No voy a hacer un diario Y se mandó un libro Pero no puso Ni quien escribía Mis reservas de veneno De la araña congeladora Casi se han agotado Las heridas que sufrí En mi último encuentro Con estos mortíferos arácnidos Me impiden Acometer la tarea Yo mismo Así que esta Es la razón Por la que te he contratado Recoge Para que vayas Si recibas tú las heridas Recoge el veneno De la araña congeladora No es Un Ah, no Recoger el veneno De la araña congeladora No es Una tarea complicada Pero conlleva algo de riesgo He escrito Que esta breve guía Para He escrito esta breve guía Con la esperanza De que podrás evitar Cometer algunos De los errores Que yo cometí Eso es muy típico Siempre te Siempre Todo el mundo dice lo mismo Para que no cometas Los mismos errores Las arañas congeladoras A menudo Construyen sus guaridas En cuevas Estas criaturas No rebullen Los gélidos Climas del norte O sea No tienen problemas Con estar En climas Con mucha nieve Y demás No es que necesiten calor Por lo menos No mucho Ya que Como su propio nombre Indica Son inmunes al frío En gran medida Cuando la comida Escasea Especialmente Eso también es bueno Tenerlo en cuenta Porque si son inmunes Sal frío En gran medida Significa Que es mejor Atacarlas Por ejemplo Con alguno De esos Efectos mágicos De fuego Que con efectos De hielo Por ejemplo Son más inmunes Sal frío Cuando la comida Escasea Especialmente Una araña Se aventurará Fuera Para dar caza A sus presas En los páramos No obstante Normalmente Los demonios De ocho patas Y los demonios De ocho patas Pero si son arañas Prefieren Emboscar A las desafortunadas Criaturas Que se aventuran En sus cavernas Buscando refugio Ah Claro Está bien Tiene mucho sentido En realidad Viven en climas fríos Y eso De alguna manera Les sirve Como trampa Para otras criaturas Que necesitan refugio Así que Lo tienen Todo servido No está muy bien Tiene mucho sentido La forma más fácil De localizar Un nido de arañas Congeladoras Es buscar Sus grandes telas De arañas Si hay telas de arañas Posiblemente Hay arañas Ten cuidado De no quedar Atrapado En una Porque Esas telas Estas telas Son lo suficientemente Fuertes Como para Capturar A un hombre Adulto Una vez Que cualquier Cualquier parte De ti Toque Los pegajosos Hilos Es casi Imposible Liberarse Sin ayuda Excepto que Tengas tu espada Y empieces a darle Pero te empiezas A enredar Y te quedas Y te quedas A tu lado Si no Eras muy fuerte Vigila También El techo Si Como vimos La grandota Estaba en el techo Y bajó Solo que yo me moví Y no puse bien La cámara Para que se viera Pero si Es una imagen Muy interesante Impresionante La araña congeladora Es tan sigilosa Como rápida Y puede caer Sobre ti Y ponerte Los colmillos En la espalda Antes de que puedas Gritar Mientras Que encuentras A la araña Congeladora Antes de que Esta te encuentre A ti Mientras que Encuentres A la araña Congeladora Antes de que Esta te encuentre A ti A eso me recuerda A otro libro Que hay Que era Mata Antes de que Te mate Algo así Recoger El veneno Es una tarea Sencilla Como Confían En sus telas De araña Para inmovilizar A su presa Las criaturas No son Tan difíciles De matar En un combate Abierto Ah Pero Si te inclinas Por las artes Arcanas No pierdas El tiempo Con hechizos De hielo Ajá Era lo que Estaba pensando Yo primero La magia De fuego Te servirá Mucho más Claro Tiene sentido Tiene sentido Con esto Te deseo Buena casa Y me despido Recuerda Que puedes Quedarte Con cualquier Botín Que encuentres En la tela De araña Cuanto mayor Sea el agujero Mayor será La araña Y por eso Había una araña Tan grande Acá Y el dibujo Termina Ahí Con una araña Comiéndose A un hombrecito O sea Que esto Termina muy mal Ok Espera Por favor Bueno Bueno Vamos a Cazar Acnia No sé Si tengo que salir Por acá Sí Igual La cabaña Es muy Tenebrosa Pero ya Es tenebroso Que haya una Cabaña Construida Así Dentro De una Cueva O sea Una cabaña Construida Dentro De la cueva Allá Es un poco Tenebroso Como algo Muy extraño De acá Como Muy extraño Algo De pesadillas Ve ignorando Oh Estoy volviendo A subir Ah ¿Por qué? Si esto es una pesadilla No ¿Cómo salgo? Ahí está Ay no Mi araña Mi araña ¿La maté? No la maté No la maté Bien Tengo que salir De acá Por A ver Es que Me encanta Me encanta esta sensación Como que te da Fico Saliste de la cueva Otra vez De sol La luz Cambia la música Y todo Todo es bueno Afuera Todo es bueno Vamos a ver Vamos a ver A todas Las mascotas Juntas Entonces ¿Sí? A ver ¿Dónde era? ¿Dónde las tenía? No me acuerdo ¿Dónde las tenía? No es por ahí No es por ahí No, no, no Se me acorde No No del todo Pero Acá Por acá Más arriba Sí Ah Bueno A la araña Le viene bien En realidad Dónde va Dónde va a vivir Es un lugar perfecto Para la araña Con nieve Me gusta Estás cómoda Vamos En araña Te presento Tu nuevo hogar Ponte cómoda Toma una de las habitaciones Para ti Está prohibido Que te comas A tus hermanos mascotas Así que No los envenenes No te los comas No te pelees con ellos Compórtate bien Espero Espero que te comportes Como una señorita Ok Sé que eres una buena chica Vamos Ok Bien Ahora las vamos a ver A todas juntas Espero que estén Todas juntas Porque Si no Es buscarlas Por todo el palacio Eso va a ser un río Bueno Sí Perfecto Bien Acá habrá Gilda El conejito cardo El esquiver Kreech Todavía tengo que poder Pronunciar eso Kreech Ah Puede que sea parecido A su No sé si Tiene que ver Con su Es un poco Hiperactivo Kreech Tiene como Es hiperactivo Bueno Tendré que darle Algo que hacer Y Atadmia Así que Les presento Hilda Esta es Aracnia Aracnia Esta es Hilda Aracnia Este es Cardo Cardo Esta es Aracnia Las presentaciones Las hago particularmente Porque Aracnia Es la más peligrosa De todos Así que Hay que hacer Las cosas Con mucho cuidado ¿Eh? Cardo Entendió ¿Sí? Está conociendo Aracnia Skreech Compórtate Porque puedes poner nervioso Aracnia Ahí está ¿Ya? Hilda También entendió Ella se sentó Dijo Bueno Yo Tranquila Muy bien Perfecto No queremos que ninguno Aparezca como Como el mamut Después Muerto y con huevos De araña encima Así que Pero sabemos que Araña se va a portar bien Sí, sí, sí Ha sufrido mucho Araña Bueno Ahí la vamos a traer Como para que sea tratada Con mucho respeto Araña Como te digo Que esta es tu casa Espérame En casa Es un poco Redundante Pero Aquí Espérame en casa Aquí Esta es tu casa Sí Perfecto Eran cuatro mascotas No eran cinco Hoy se quedan cuatro No, a mí me parece Que eran cinco No sé por qué Pensaba que eran cinco Pero no Parece que son cuatro Sí, ya está Porque ya se terminó Sí Para, para, para Ya me parecía No, sí Falta zorrita ¿Dónde está zorrita? Es que eran cinco ¿Dónde está zorrita? Cardo Te comiste a zorrita ¿Dónde está? La viste coloradita Y pensaste que era una zanahoria A ver ¿Dónde está la zorrita? Me habré equivocado Y la habré mandado a otro lado Qué locura Debería estar ahí Qué triste No se habrá muerte en el camino ¿No? Eso no puede pasar O capaz que está tirada En alguna de las camas O algo La más pilla Segura No, acá hay algo Muy extraño Tal vez todavía No llega Pero Ya debería haber llegado Con todo El tiempo Que tuvo Vamos a ver Si no voy a tener Que buscarla Por todo Tan real Me arruina Al final ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está? Me habré equivocado Y la habré mandado A otro lado Espero que no Ahí está Perfecto Ahora sí Listo Hola Panecilla Bien Y ahora Ahí está ¿Ven? Ahí Aradmia Aradmia Panecilla Panecilla La que faltaba Eso Perfecto Ahora está toda La familia reunida Así No Juegan entre ellos Por favor Acabo de ver al conejo Pegarle en la carita Al zorro Tocarle la carita Al zorro Qué bonito Interactúan Un poquito Sí, igual Es como que se llevan Por delante también Interactúan Interactúan Eso está muy bien Si yo me voy a sentar Por acá Ellos se quedan Igual ahí Como en el patio O no No vienen Se quedan ahí Sí, se quedan ahí Perfecto Me parece Perfecto Igual estaría bueno Que se movieran Un poquito más Pero tampoco mucho Debo ser para que No los pierdas Muy bien No sé qué hago Con la espada Delante de la No sé Como Ok Bien, bien, bien Me encanta Me encanta Muy bueno Que hayan traído A todas las mascotas La más inteligente Estella Que me está mirando La otra Me está ignorando Yo también También es muy inteligente Bueno Todos están de espalda Eso Bien Vamos a Ahí Ahí Muy bien Buen final Buen final Ok Perfecto Perfecto Fue linda la misión Igual La más difícil De encontrar Era Aracnia Que nos llevó Hacer todo eso Pero Muy bien Ahora después Era cuestión De ver Que usos O sea Si ya sabemos Que usos Tienen Pero De ver Si realmente Son útiles O sea Igualmente Las mascotas Son lindas Porque ya son Mascotas Y ya son compañía Pero vamos a ver Los usos Entonces Repasando Ella sirve Para traer Más cargas Más carga De lo común Digamos Podrías llevarla Para transportar Así como un caballo Una cosa así Supongo Pero no te Relentizarías Digamos Podrías llevar Más peso Todos igual Les podés dar Algo para llevar Eh Eh Panesilla Es una Muchacha Que busca tesoros Te trae cosas Cosas brillantes De por ahí De por allí Aracnia Es una terreda Que Envenena Y mata Critch Es un Como un hamster Gigante Es un Esquive Que lo que hace Es Este Traer de comida Por lo que entendí Te puede traer comida Si Y está siempre Ansioso De ir a hacer algo Si Ahora podríamos Probarlo Que traiga algo De comida Pero no sé Cuanto puede tardar Y después Tenemos a Cardo Que Aparentemente Le gusta comer Cardo Esas cosas Que no sé Si eso está bien Que coma Que obtiene Ingredientes Va y te busca Ingredientes Para pociones Y cosas así Es muy bueno Para hacer esas cosas Ahí ya se calmó Critch Eso Ya se calmó Un poquito Ya está No es que todo el tiempo Se siente mal Ahí tiene sus momentos Ansiosos Pero Se calma Se calma Y parece una linda ratita Muy linda Qué linda Muy bien Perfecto Precioso Muy conversadora Es Gilda Muy bien Bueno Hasta aquí Con la aventura En styling Recuerden que en el perfil Tienen toda la información Los links a mi web Los detalles del Twitch Los links a los canales de YouTube Que si les gusta lo que hago Y quieren apoyarme Para que pueda seguir haciéndolo Pueden seguirme Suscribirme Hacer donaciones O regalitos Tanto desde Twitch Como desde mi web Ahí hay medios para Que puedan participar Y Gracias por mirar Por formar parte de esto Quien les ha hablado Es Andrea Y Eso fue todo por ahora Hasta la próxima Hagamos el bien Y divirtámonos Con el camino Bye bye Ah Y nota final Tienen mascotas Trátenlas con respeto Con amor Y disfrútenlas Ahora sí Bye bye Y Y Y Gracias por ver el video.